hola mi gente cómo están espero que estén muy bien nosotros ya estamos aquí y no sé si estoy bien en vivo o no prendí mi cámara pero no veo nada lo que no tengo señal o no sé no sé pero así sí estoy bien estoy bien hola y no josa al oliva rosario pues mire les voy a mostrar cómo se ve allá ahí se ve rico el agua agárrese que ahí viene mi gente agárrese ahí está estercita haciendo lodo ustedes bueno que de por sí aquí está a ver quiero ver quién anda por ahí algo así se ve aquí ya nos entró la noche bueno ni tanto noche pero si ya está oscurito ay qué rico se ve el agua de verdad que sí se ve rico y esta cosa está miren ustedes hasta allá está largo el río el río de la playa perdón perdón si te veo dice hola gracias tomasita pues mire que está haciendo es tercita ahí anda la chiquita ustedes quién más alejandro gracias por las estrellitas wow se antoja dice la verdad que se antoja se antoja ustedes estén bienvenidos y bienvenidas se quedan en el hotel cabañas no nos buscamos en un hotel disfruten y tú sí puedes también disfruta gracias rosario dios te bendiga ver o gracias marta sánchez dejen les muestro las colas ahí vienen las olas que nada más estoy aquí sentadita recibiendo las olas a ver si no se mojan mis cositas allá se ve rico el agua de verdad hume el mar sin fin dice ajá sin fin sin fin mi gente vamos aquí los niños no tienen miedo nada más se meten y yo tan grandota y me da miedo a mí me da miedo yo no me meto o sea yo nada más estoy aquí mojándome mis piecitos ustedes miren nada más me estoy mojando pero no no me animo a meterme porque pues me da uy disfruta tus vacaciones lucía gonzález gracias no me llevaste verito carme velasque saludos qué bueno pero dice gracias o escuchen el escuchen el cielo digo miren el cielo o sea está hay unos truenos aquí ya va a llover o sea el cielo se ve así pero bueno más bien ya no se ve nada ustedes pero el atardecer aquí es hermoso me dan ganas de cantar aquí pero no trajimos guitarra mi gente para la próxima nos traemos una guitarrita para cantar con ustedes para cantar con ustedes acá algo como está el agua fría vamos me voy a meter para sentir el agua a ver a ver si no suelto el teléfono ustedes si no ya vale y ya vale quiere decir conmigo tú me vas a cuidar este bueno pues esther me va a cuidar la vida la ola es bien fuerte mi gente ok pues aquí los llevo conmigo como si estuvieran aquí ustedes conmigo vente esthercita ahí ven ok ahorita felicidades disfruta hola 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 es la que me gusta a mí nada más sentirlo porque a mí no me da me da cosa meterme al agua no me gusta guitarra basta y sobra con una guitarrita para cantar algo aquí ernesto saludos desde montreal canadá uh emelinda escobar no necesitas guitarra para cantar yo nada más canto así ahí viene ahí viene ahí viene agárrese mi gente no se van a caer ahí viene agárrese agárrese pues nada mi gente solo quería compartir un ratito con ustedes déjenme siento otra vez déjenme acomodo vente siéntate aquí conmigo saluda a la gente dígales hola salió oscuro salió oscuro no pues si ya es tarde a ver a ver a ver en dónde estás estamos en en dónde estamos en sabana estamos en sabana mi gente el agua está rica ahí todavía hay gente esté disfrutando ahí verdad me encanta el no sé el ruido del agua pero a la vez me da como miedo de que me lleve el agua si me lleva el agua ya ya me fui pero no no me voy no me voy aquí sigo oh qué bonito hacer una transmisión acá con ustedes mi gente se siente rico se siente rico refrescante saluda ahora está el raca saluda hola como están como están estoy disfrutando el tiempo y teniendo foto de catalín catalina hola ay qué rico sí yo sé que en algunos lugares están bien caliente y quisieran mojar su pie ten cuidado con la niña por eso aquí estoy sentada ustedes porque no me meto por lo mismo tengo que estar viendo que que ellas estén bien porque si me meto yo me desconcentro mi gente yo aquí concentrada nunca inconcentrada jajaja siempre concentrada nunca inconcentrada jajaja si por eso prefiero mejor aquí sentadita mi gente el agua llega y me moja aquí ustedes el agua solito llega jajaja quisiera encontrar algo aquí no sé algún pescado que me llegue aquí para ir a freírlo mi gente algo que me llegue pero sólo me llega arena ustedes sólo me llega arena ahí está ahí está te gusta el agua gracias por compartir tus vacaciones dina gómez de nada mamita saludos desde mexicali baja california dice que dice que que se llama qué dijo gracias por llevarnos veritos y olga chávez mamita esto se llama se llama sabana estamos mismo aquí en georgia sólo que no sé ni en dónde estoy verdad pero es aquí mismo hicimos como unos tres horas y media de mi casa para acá y pues nada está rico ahí donde nos quedamos en el hotel hay un hay como se llamará eso un yate o un de esos que lleva la gente a pasear sobre el agua ustedes y estamos y estamos viendo a ver si nos vamos mañana ay dios se va a llevar mi zapato el agua ustedes me voy a quedar sin chanclas me voy a quedar sin zapatos vamos a ponerlo más para acá porque si no nos quedamos sin zapatos mi gente bueno los voy a llevar a caminar un ratito como si estuvieran aquí conmigo va agárrese que no los lleve el agua mi gente un ratito ahí viene ahí viene oh no se va a mojar mi ipad espérenme espérenme se va a mojar mi ipad aquí traigo todas mis cositas gente perdónenme que les echo el grito allá porque que se moja ay dios giré mi cámara que se moje todo pero no mi ipad no mi ipad porque con eso grabamos el agua llegó hasta allá bueno pues acompáñenme un ratito vamos a hacernos una vueltita por allá una vueltica dijo Débora te la sé Débora échale hojas porfa o que los voy a llevar conmigo un ratitito aquí nada más como para que vean un poco bendiciones para todos pásatela chido eva martínez usted es mexicana por eso dijo chido chido que se diviertan mucho vázquez jacking gracias muchas gracias ahí encargué a Débora supuestamente bueno pues se ve rico aquí la verdad está rico y ahí miren ustedes sólo está una señora sentada y todo lo demás miren ustedes ya se fueron a descansar había mucha gente hace rato pero pues sí ya es tarde y nosotros aquí todavía pues como no hay nada que hacer va pásatela super Miriam gracias mamita entonces que nos vamos de regreso pues nos vamos de regreso miren ustedes ni una manzana caminamos pues ahí vamos de regreso entonces vamos de regreso y vamos de regreso ustedes agarres ahí conmigo porque no me va a echar la culpa después pero tú nos llevaste y nos ahogamos y no quiero ser la culpable de que se ahoguen ok mi gente bonito ay qué rico estar aquí de veras qué rico estar aquí hasta vamos a ver si sentimos otra ola por allá si acompáñenme vamos a ir allá adentro si sentimos otra ola mi gente vamos a ver si la verdad el agua da miedo ahí está ahí está no me mojé no pues mi miedo es soltar mi teléfono aquí ustedes saluden 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 uff mojados uff ay ay no me gusta que me llegue hasta la cabeza uff si uff si está fuerte esto uff no mejor me salgo mi gente porque aquí me va a ahogar esto me voy me voy el teléfono se me va a ahogar y se me van a ahogar todos ustedes se me van a ahogar mi gente vamos a salirnos porque me da miedo la ola el único que no me da miedo es la ay cuidado cuidado lo único que no me da miedo es el ola mi gente pero este tipo de ola si me da miedo bueno pues vámonos saliendo mi gente porque porque esta ola me lleva ay esta ola me lleva mira la niña como disfruta el agua ay ay y sabe que también me marea también me marea el agua uff me ahí viene ahi esta que me traiga un pescado este agua uff que rico me encanta cuando es grande la ola pero nada más verlo pero no estar yo allá adentro me entiende mi gente jajaja disfruten tus vacaciones gaby bravo gracias mamita donde es ver o es estamos en sabana siempre se me olvida el nombre usted no estoy acostumbrada se me olvida mira allá están unas personas este no sé si están tomando o que están haciendo ahí pero ahí veo que andan unas cosas ahí en la mano saludos saludos de parte de álvaro castro desde ecuador saludos tu y tus ocurrencias jajaja oh mira esto mensaje ah ah espereme espereme alguien me dijo un mensaje aquí Dina Carvajal mi papi falleció hace días y él le estaba le encantaba el mar y lo seguía así como tus niñas y no me daba miedo era mi héroe mi papi oh lo siento mucho por su papi mamita de verdad lo siento mucho eh Amalia Grajales hola como esta ah salud si no te metes dice porque no sé nadar quien dijo si no te metas porque no nadar no yo no sé nadar pero también no sé el agua me da como así nada más me siento ay bien ahí bien ahí bien cuidado mamá nada más me siento a verlo y porque también estoy mirando a las niñas que no les vaya a pasar nada verdad hola mamita qué estás haciendo estás agarrando un poco de agua ah bueno pues mira qué bonita ella está agarrando qué bonita entonces yo prefiero aquí sentadita como les dije hace rato y así nada más ya está agua ahí ya está agua ahí muy bonito se ve el hoyo ahí muy bien perfecto sígale sígale hágale mamita hágale bueno 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 pues mi gente cuídense mucho yo aquí me voy a sentar este para seguir disfrutando este momento verdad en le decía a alguien hace rato que hay dioses ahora está grande le decía a alguien hace rato que todo en la vida se disfruta a caray miren es no importa que mucho que poco sea la cosa es disfrutar ok mi gente porque es lindo y saben que está bien rico aquí porque no está ni frío ni caliente o sea está rico no está perfecto está perfecto bueno pues así me voy pues cuídense mucho nos vemos mañana ok si Dios quiere bye adiós adiós ay no me gustaría irme tengo muchísima gente en vivo pero los tengo que dejar mi gente porque imagínese usted mala onda dijo quien dijo ay Vero aquí estoy sudando de que dijo aquí estoy sudando de nervios pensando que te va a caer en todo el cel adiós si por eso mejor me salgo para afuera porque si capaz me lleva el agua ustedes y pues a veces viene la ola así muy fuerte y da como ui 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 duy Ay, mira, espéreme, Vero, mándale saludos a mi mamá, a ver, a ver, porque eres su favorita, se llama Lupita Pérez, desde Teocaltiche, Jalisco, saludos a doña Lupita Pérez, hasta Jalisco, mamita, saludos, gracias por acompañarnos en los videos, ah, qué linda, saludos, saludos. Eh, qué más, hola, Vero, dice, gracias, Marisela Jiménez, Ana Bella Durán, Gerardo, Verónica Baltierra, Regalado Lucero Lorena, bye, dice Olga Hernández, bye, eh, Azucena López, hola, hola, ahí viene, la niña le da miedo. Ahí viene el agua, viene el agua, bueno, pues ahora sí nos vamos, mi gente, ahora sí me voy, me voy, me voy, bye, chao, nos vemos mañana, bye, chao. Oh, Olga Chávez, ya compartiste con nosotros, gracias, dice, de nada, mamita, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!